Amigos del Cusco Intervío, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos en la calle Procurador de la ciudad del Cusco porque en unos instantes iremos a Maras Moray. Así que no se pierdan este programa de Maras Moray. Bueno, después de un breve recorrido de 38 kilómetros estamos en el pueblo, en el poblado de Moray. Nada menos que con Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido al programa. De igual manera, a ustedes también bienvenidos al conjunto arqueológico de Moray que está administrado por el Ministerio de Cultura y la encargada del conjunto arqueológico es la arqueóloga Yolanda Paucar Laurel. Un saludo para Yolanda también. Bueno, pero cuéntanos un poco y cuéntale al público que nos está viendo en estos momentos de qué se trata, en qué consistió el uso que tuvo este espacio llamado Moray. Prácticamente Moray está dividido en cuatro círculos, ¿no? Este que estamos apreciando es el más grande y detrás de esto tenemos el otro que es más pequeño y otro que está en el otro lado y el otro que está en el extremo, ¿no? Ya. Los cuatro muyos o los cuatro círculos tienen diferentes nombres, ¿no? Que esto se llama Echuyohmuyo. Quechuyohmuyo. Y detrás de eso está Simmamuyo y al posterior tenemos el Intihuatán Amuyo. Y allá al fondo, que es pequeño, está el Cochimuyo o Coichimuyo, ¿no? Coichi es arcoiris. Arcoiris. Pero también puede significar Cochuyo hacia el rincón. Hacia el rincón. Pero en sí, el uso que tuvo, Ricardo, ¿por qué la idea de hacer estos círculos que a la vez que se van como superponiendo? Claro. Es que esto ha sido adaptado de acuerdo a la naturaleza. Los incas lo han adaptado de acuerdo al estado que se encuentra. A la geografía. A la geografía. Se encuentra, entonces, aquí Moray prácticamente se diferencia porque ha sido un centro de experimentación agrícola. Ajá. En cada muyo o en cada andén vamos a encontrar diferentes microclimas, ¿no? Entonces, de acuerdo al microclima, ellos adaptaban los productos. Tanto de la sierra, tanto hasta de la costa y de la selva también, ¿no? O sea, ¿se podría decir que aquí experimentaban con cultivos de las tres regiones que tenemos en el país? Eso es lo que se dice, ¿no? Y me explicabas fuera de cámaras que incluso acá se cultivaba algodón. Claro. Y la coca. En el trabajo de investigación que se realizó en aquí, se encontró, ¿no? Algodón, se encontró hojas de coca, que la hoja de coca mayormente pertenece a la selva, ¿no? Considerando que estamos a una altura de 3.500 metros de altura, eso sería inviable, no sería posible. Claro. Pero los cincos en esa época lograron adaptar. Adaptar, más que todo, ¿no? Y se encontraron. Gracias a estas técnicas, ¿no? Gracias a estas técnicas, ¿no? Entonces, se encontró también la hoja de coca y la hoja de coca en estas alturas, como usted dice, esta altitud no da. Entonces, de acuerdo a la temperatura, pertenece a la selva, ¿no? Ahora, el material constructivo, Ricardo, es el mismo que se usaba en Machu Picchu, es decir, se acumulaba material para que se filtre el agua. Claro. Y luego se ponía la tierra, finalmente. Exactamente. Entonces, se cree que nosotros ya estamos entrando a esta época de... De lluvias. Se vienen las lluvias, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros no vamos a encontrar estos círculos que se van a inundar. Entonces, en la investigación que se hizo, se encontraron rocas volcánicas en la parte de la base. Ya. Entonces, eso hace que no haya inundaciones, que el agua... Se filtre. Se filtre. Naturalmente. Y claro que en la composición está, ¿no? La roca volcánica, arenilla, arcilla y la tierra negra que es para el cultivo. Esa que los ingenieros incas de aquella época ya habían planificado, en el caso eventual de una inundación, esto pueda filtrar naturalmente, ¿verdad? Que no haya... Si hay una inundación, prácticamente toda la sandinería se va a dañar. Entonces, ellos pensaron en eso y ahí es lo que construyeron este tipo de... Ahora, lo importante, Ricardo, también es el agua. ¿De dónde captaban el agua? Porque veo que hay unos canales, pero ¿desde dónde llegan estos canales? Claro. En la época inca, todas estas sandinerías han sido regadas. Si nosotros captamos allá, hacemos una toma, ahí vienen los canales inca, y el agua tiene un ojo. En la parte posterior, donde están los árboles, ahí hay un ojo. Entonces, antiguamente sí existía agua en Moray. Con eso han sido regadas las sandinerías. Hoy en día ya no tenemos ese agua porque la población de Maras, como es agua dulce, hicieron la captación y eso es lo que consume la población de Maras, ¿no? O sea, en la actualidad, el pueblo de Maras se alimenta de esta agua. Claro. Utiliza el agua que ya en otra época o hacían las incas. Exacto. ¿Correcto? Eso es lo que sucedía. Y venían en unos canales finamente construidos, ¿no? Que ahorita necesitamos un trabajo de investigación y poder recuperar esos canales, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿se han hecho excavaciones? ¿Se cree que hay más sandinería cercano? ¿Están en proceso de excavar? ¿Cómo está el proyecto ahora? Eso correspondería a la parte profesional. Hasta ahorita yo como trabajador no tengo conocimiento que han podido... Hay un círculo similar a esto, que los incas han estado adaptando, pero más o menos a un kilómetro, la parte de abajo, tiene la misma figura. La misma figura. Pero todavía no... no se nota tanto lo que estaban empezando a construir, ¿no? Entonces, el segundo moray hubiera sido si es que se hubieran continuado, ¿no? También podemos ver que hay unas bases de lo que podría haber sido una vivienda. ¿Qué significado tuvo ese espacio? Claro. Esto realmente, en realidad, ha sido, pues, viviendas en donde todo lo que se experimentaba acá, los productos que ya eran adecuados, lo guardaban ahí y derivaban, ¿no? Era como depósitos, como volcas. Más o menos como un almacén o como un depósito. Entonces, todos los productos que pertenecían ya lo derivaban de ahí, ya para los lugares a donde correspondían, ¿no? Bueno, pues... Ese es el... Esto es el magnífico moray. ¿Tiene una palabra significado moray? ¿Significa algo? Moray, se dice que viene de la palabra quechua, que es este... el mes de mayo en quechua, hay moray. Ajá. Hay moray. Otra... otra hipótesis que se maneja, también es más cercano, podría ser muyu oray. ¿Qué significa? Muyu en quechua, círculos. Por ahí, la parte baja. Entonces, coincide, ¿no? En alguna u otra forma, la parte de la... de la bajada de donde hemos bajado y con el círculo, ¿no? Bueno, pues Ricardo, agradecerte tu tiempo y por darnos a conocer mucho más de este espacio llamado, pues, moray. Muchas gracias, Ricardo. Listo. Nos dice que vamos a corte, así que vamos a corte el programa y venimos con mucho más con Maras Moray. Vamos a corte, así que vamos a corte. Vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte. Vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte. Vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte. Vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte, así que vamos a corte. Siguiendo con el recorrido, estamos en este reportaje en la localidad de Maras. Justamente tengo en mis manos un paquete de la famosa sal de Maras. Y para eso hemos invitado al presidente de esta empresa, llamada Marasal, como es don... Señor Morales. Edgar Morales. Edgar Morales. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido al programa. Muy gusto. Pues estamos con un escenario espectacular, ¿no? Mira tú. ¿Cuántos pozos de sal tenemos acá? Aproximadamente más de 3.000 pozos. 3.000 pozos de sal. Exacto. Y explícale un poco al público, cada pozo tiene una propiedad, es la propiedad de toda la comunidad, ¿cómo funciona esto? Bueno, estas salineras datan desde la época inca. Desde la época inca, ¿no? Desde nuestros ancestros. Por favor. Bueno, es una área de mancomunidad, que mancomunamos entre dos comunidades, Pichingoto y Marasaila. Ya. Entonces, asociativamente trabajamos como productores de sal. Desde el año 1981 como sindicatos de productores de sal para la empresa Emsal. Entonces, venimos organizándonos y formalizándonos y, digamos, a constituir una empresa que se llama Marasailo y Pichingoto. Ok. Entonces, constituimos la empresa y quienes conforman son los que habitan en las dos comunidades campesinas, como les digo, Marasailo y Pichingoto. Marasailo y Pichingoto. Más o menos, la población local, ¿cuánto asciende en un monto aproximado? Somos hasta la actualidad inscritos 450 familias. Familias, ¿no? Exacto. ¿Y por derecho a cada familia le corresponde un pozo? ¿Es así o...? Bueno, esto es... ¿O son herencias? La cantidad de pozos viene ancestralmente por... cada heredero va adquiriendo de la cantidad que tenía sus ancestros. Ah, ok. Luego se van repartiendo los herederos, ¿no? Es desigual, ¿no? No es uniforme. Algunos tienen 20 pozos, 10 pozos, 3 pozos, 4 pozos, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, como empresa constituida legalmente, ustedes cuentan pues con todos los requisitos, ¿verdad? Me contaba usted hace un momento, ¿tienen registro sanitario? ¿Cuentan con todos los requisitos de ley? Ajá. Exacto. Nosotros estamos en ese camino de formalización desde el año 1999, constituidos como empresa. Tenemos nuestra marca, que es la marca Marasal. 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 Marasal, que es... que tiene su registro sanitario. Ajá. Bueno, nos dedicamos al comerse de la sal. Igual damos nuestros impuestos al Estado. Así es. Pero también hay un proceso en el tiempo en el cual, por ejemplo, en época de lluvias ya no se puede seguir, digamos, trabajando la sal. Exactamente. Este, como... Es temporal, este... Exacto. Esta actividad. Bueno, nuestra actividad empieza desde abril, cuando ya más o menos las lluvias van abandonando, ¿no? Entonces tenemos como 6 a 7 meses de producción de sal. Todos estos pozos, bueno, vienen llenados por el agua que escurre por este canal. Que es un canal que trae aguas saladas, por lo que me decías. Exacto. También, ¿no? ¿Se sabe más o menos el origen de dónde vienen estas aguas? Entonces, ¿hay algún ojo de por allí cerca, un ojo de agua? Sí, hay un ojo de agua en las fuertes de esta montaña. Esta quebrada se llama Coripuquio. Entonces, nadie lo ha determinado exactamente el nombre del lugar. Coripuquio más o menos significa manante de oro. ¿Por qué lo han puesto nuestros ancestros el lugar donde está quebrada Coripuquio? Porque hay un salado, ¿no? Ajá. Me parece que es por eso. Claro, además que la sal, pues como usted sabe, don Edgar, es casi como un oro, ¿no? En otras épocas sin ella no se podían hacer los alimentos y para secar los cueros y para muchos procesos nomás. Claro. Cuéntanos también ahora sobre las variedades que ustedes tienen ahora, porque sé que con el tiempo también se han ido un poco especializando y mejorando el producto, ¿verdad? Sí, actualmente venimos mejorando, ya tenemos cinco presentaciones, mejor dicho, tres presentaciones, uno de un kilo, otro en cajita que ahorita no lo estoy mostrando, de 650 gramos y el otro en potes de 500 gramos también. Entonces, nuestro objetivo de esta sociedad es llegar al mercado con nuestros productos finales. Entonces, ya no vamos a depender, tal vez, de otros intermediarios, ¿no? Sino que ustedes mismos también quieren comercializarlo y expenderlo directamente. Exacto. Esa es la idea. Exacto. Llegar con los productos finales al consumidor. Porque esa debe ser una de las razones, y con esta es la última pregunta para ir antes al bloque. Uno usualmente cuando va, pues, a Plaza Vea y va al Molo adquiere la sal de maras y es cara, ¿no? Es muy carísima. Y eso es porque pasa por terceras manos. Exacto. Sí, es que nosotros actualmente no tenemos una planta de procesamiento y estamos en ese proyecto toda la sociedad y que nuestra visión es llegar, ¿no? De tener una planta de procesamiento y sacar la sal de frente para... Con su marca definida. Exacto. Bueno, don Edgar, vamos a ir a la pausa, así que vamos al corto del programa y venimos con mucho más en Maras, la ciudad de Salma. Vamos a ir a la pausa, así que vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, así que vamos a ir a la pausa. Cosco Inca Tour, 15 años viajando contigo. El día de hoy está aguantando la casa por la ventana, está celebrando nada más y nada menos, como ya lo hemos mencionado, sus 15 años. Así que es la gestora, la emprendedora de Cosco Inca Tour, nada más y nada menos que nuestra querida Madeleine. Díselo, ¿cómo estás, Madeleine? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gran ósculo, un gran ósculo para ti. El día de hoy celebramos los 15 años. Estamos en la grandiosa y millenaria mina de sal de Maras y tengo puesta en mis manos uno de esos grandes bloques de sal que hay aquí en la zona donde uno lo puede encontrar en cualquier lado. Edgar, la composición de sal aquí es bastante fuerte, es mucho más salado que el agua misma del mar, por lo que yo veo. 70% casi de sal, lo cual lo convierte en una sal de gran calidad, ¿no? Así es. Ahora, también cuéntanos un poco para que el público sepa, esto no es parte del Instituto Nacional de Cultura. Ustedes son autónomos, son independientes, tienen su propio registro de control de pasajeros y de ingresos. Explícanos un poco ese detalle, ¿no? Bueno, nosotros estamos posesionando desde nuestros ancestros, son años, 40, 50 años, 20 inclusive. Y bueno, nos han declarado como patrimonio el área que está en las salineras y la gente que trabajamos también estamos declarados como patrimonio. Así es. Entonces, lo que nosotros simplemente pedimos por este medio, tal vez, es que nos apoyen a formalizarnos. Queremos ser formales, queremos contribuir, tal vez, al Ministerio de Cultura para trabajar de mano. Bueno, mancomunadamente, ¿no? Mancomunadamente, porque me parece que, en cierta forma, el Ministerio de Cultura, por intermedio de algunas personas que se parcializan solamente a una persona, que actualmente tenemos un problema con una inquilina que nosotros hemos alquilado, una tienda de artesanías. Ah, ok, ok, entiendo. Más allá de eso, ¿cuáles serían las demandas? ¿Qué es lo que ustedes necesitarían de parte del Estado, o en este caso el gobierno regional, tal vez, no? Bueno, nosotros como una sociedad, de todas maneras, necesitamos de que este producto, que es las salineras de maras, o la sal de maras, conocido actualmente como la sal rosada de maras, que en el momento, por terceros, ya están expendidos, inclusive, en el exterior, como una sal gourmet, ¿no? Bueno, deseamos que las instituciones competentes nos apoyen, ¿no?, en sacar este producto directamente por nuestra empresa, por nuestra marca, a los mercados. ¿Y también podrían ustedes darle las puertas a la empresa privada que puede invertir con ustedes? Bueno, ese sería un tema de consulta a la sociedad, porque yo como dirigente no puedo yo decidir. De todas maneras, si el beneficio es para todos, bueno, yo pienso que sí, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decirle? ¿Qué más le puedes contar al público? ¿Cuánto cuesta la entrada, por ejemplo? Bueno, actualmente, como vos sabes, como es una zona accidentada, los productores viven de esto, educan a sus hijos con la ganancia de las salineras. Entonces, son unas familias que se dedican a la agricultura y un poco a las salineras. Entonces, todos los ingresos que se les cobra a los turistas, a los cusqueños, se reinvierte en la compra de sal. Se reinvierte en las mejoras del ambiente también, ¿no? Porque veo que están haciendo un camino nuevo y todo ello. Pero, Edgar, dígalele, ¿cuánto cuesta para un extranjero que nos está mirando? ¿Cuánto cuesta la entrada para un peruano, para un cusqueño? Actualmente está 10 soles para los extranjeros y nacionales. La diferencia es que los cusqueños pagan la mitad. Pagan 5 soles los cusqueños. Así es. Bueno, quiero dejarte pues las últimas minutos del programa para que tú te dirijas al público, a toda la gente para que pueda visitar Maras, para invitarle a la, no sé, a la colectividad en general, cusqueña e internacional también, para que pues visiten este lugar, que la verdad van a quedar maravillados de conocer todo lo que hemos visto, ¿no? Así que quiero dejarte para que te despidas del programa. Bueno, gracias, señor Armando, por la oportunidad que nos brinda. Por este medio también quiero llegar, invitar a todos los que me están viendo, que nos visiten, que nos visiten y que se enteren cuál es la realidad de las salineras de Maras. Por quiénes estamos administrando, qué beneficios trae para quiénes, ¿no? Así es. Bueno, yo no lo puedo despedir del programa sin antes después despedirme y agradecer a mi asfixiador, como fue la agencia de viajes Friends of the Nature, ubicada en la calle Plateros, número 44, a pocos metros de la plaza de armas de la ciudad del Cusco. Bueno, Edgar, muchas gracias por todo y esperemos volver vos nuevamente. De igual manera. Esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente programa de Cusco Interview. ¡Gracias!